¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Cris Olicia, arranca otro Econegocios, acá con Martín de Estefano, que en un ratito va a aparecer, pero hoy estamos en el Banco de Alimentos de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el Día Mundial del Sándwich, en el Día Mundial del Sándwich, Subway y el Banco de Alimentos se juntan para ayudar a los más necesitados. Este va a ser un programa totalmente diferente, ya te lo estoy diciendo. Vas a conocer por dentro el Banco de Alimentos y también vas a ver un poquito en qué anda el mundo Subway ayudando, no solo a los más necesitados, sino también en lo que viene para los próximos meses. Así que ya, prendete, no te vayas. Diez minutos de puro, de puro, de puro Banco de Alimentos y Subway. Buenas tardes, soy Andrés Irigo, agente de desarrollo de Subway Argentina. Hoy estamos muy contentos de poder colaborar por segundo año consecutivo con el Banco de Alimentos de Buenos Aires. También tuvimos la oportunidad de ser voluntarios al menos por un día. Es muy importante la labor del Banco de Alimentos de Buenos Aires, ya que nos ayuda a ser conscientes de mucha gente que ni siquiera tiene un plato de comida por día. Y es por eso que Subway también está ayudando a crear conciencia en este aspecto y tratando de ayudar en nuestra medida, siempre lo máximo posible. En Subway ya hemos creado alianzas estratégicas con el Banco de Alimentos, tanto de Buenos Aires como otros bancos de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro en 71 países. Esto ha permitido el año pasado que 40.000 locales se sumen a la iniciativa para dar de comer a más de 13 millones de habitantes, de personas. Soy Marisa Giraldez, directora general del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Estamos hoy acá reunidos en una acción gracias a la ayuda de Subway, que nos va a permitir lograr un impacto muy importante en todos nuestros beneficiarios. El Banco de Alimentos de Buenos Aires desde el 2001 está trabajando en el área de la Ciudad de Buenos Aires y 37 partidos del conurbano bonaerense, llegando con donaciones en este momento a más de 120.000 personas a través de prácticamente 1.000 organizaciones comunitarias que hacen trabajo en el lugar y que dan de comer en el lugar. Los alimentos que ven acá, en este lugar, llegan todos los días a esas 125.000 personas, el 75% son niños y adolescentes. Y acciones como estas nos ayudan, además de lograr el enorme impacto que mencionen nuestros beneficiarios, concientizar a toda la población acerca de la problemática del hambre, de la nutrición y del desperdicio de alimentos. ¿Te gustó la primera parte? ¿No te podés perder la segunda en la que te vamos a contar cómo trabaja el Banco de Alimentos desde que llegan las mercaderías hasta que las despachan y se la dan a los más necesitados? Soy Alejandra, directora de operaciones del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Yo soy María, trabajo en el área de desarrollo de fondos del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Bueno, les podemos contar un poquito cómo arrancamos con la operación dentro del Banco de Alimentos. Es un depósito de 2.000 metros cuadrados que tiene una boca de ingreso para recibir mercadería. Por esa boca de ingreso entran 3, 4 camiones diarios, los que bajamos unos 40 a 50 palets de mercadería, que va a tener distintos destinos dentro del depósito. Una vez que la mercadería ingresa, vamos a colocarla en distintas posiciones, vamos a tener distintos sectores dentro del depósito. O mercadería que necesita ser clasificada, que va a estar en todas estas estanterías de acá, o mercadería que ya está terminada, que no requiere un proceso de clasificación. La mercadería que hay que clasificar va a entrar al área de clasificación. Con la ayuda de 50 a 60 voluntarios diarios, va a ser revisada, vamos a ver si la fecha de vencimiento es la correcta, si los productos están rotos o sanos, y lo que esté en buenas condiciones, va a pasar a mercadería terminada. Una vez que recibimos y fueron clasificados todos los productos y los que estaban listos para entregar, el área de administración del Banco de Alimentos llama a la organización y le ofrece los alimentos que están disponibles para ser entregados. Acá se preparan los pedidos, estos pedidos se preparan en el día de hoy que van a ser entregados en el día de mañana. La organización social va a venir al Banco de Alimentos con un flete y a través de esas bocas va a retirar los productos que solicitó. Parte de la mercadería que nos donan requiere frío, refrigerado o congelado. Contamos con seis reefers que nos permiten almacenar unas 100 posiciones de mercadería. En este caso tenemos mercadería que está puesta en cajas, pueden ser papas congeladas, nos donan por distintos motivos, a veces por el tamaño del bastón de la papa, a veces por vencimientos un poquito más cortos. Eso nos apura a ofrecer la mercadería con mucha rapidez para que salga lo más pronto posible y tenga mejor vida útil dentro del comedor. Lo que te acabamos de contar es cómo es el proceso dentro de un Banco de Alimentos. Recibimos toda esa mercadería, cómo la almacenamos, cómo la ofrecemos y cómo llega finalmente a un comedor para ayudar en la alimentación diaria de las personas que forman parte del comedor. Si querés formar parte del Banco de Alimentos, te invitamos a ingresar a www.bancodealimentos.org.ar y ahí podés ofrecerte como voluntario, ser donante individual o conocer un poquito más acerca de los bancos de alimentos. Se acabó otro con negocios, te dije que iba a ser diferente, te dije que iba a ser divertido y que ibas a ver algo totalmente fuera de lo común. Bueno, conociste el Banco de Alimentos por dentro, conociste las palabras de la gente de Sawi contándote cómo ayudan a los más necesitados y también a los chicos del Banco de Alimentos. Así que nada, espero que te haya gustado y no te olvides, arroba econegocios.tv en Instagram para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Así que de parte de Martín y mía, un gran saludo y la semana que viene nos encontramos con otro econegocio. Gracias.